El fin de semana tuvimos participados e invitados por la comuna de Arequito y las cooperadoras de las escuelas de esa localidad a la decimoctava fiesta regional y a las colectividades. Es una fiesta muy familiar, muy parecida en algunos casos a la que nosotros hacemos acá. Lo único que ellos no cuentan con ballet, siempre van ballet de invitados de todas las partes, tratan de rescatar de toda la parte de Santa Fe, aunque se llevan mucho la gente de Rosario, que está cerquita de ahí. Y bueno, nosotros en esta oportunidad fuimos invitados, hicimos sacrificio, hicimos beneficio y pudimos ir y presentar el ballet como en todas las presentaciones hacemos. Exacto. La primera vez que van a Arequito, ¿no? Es la primera vez que vamos y quedaron encantados con nuestro baile, ya que fuimos el único ballet suizo que hubo en la fiesta. Y bueno, quedaron enamorados de los más pequeñitos que hicieron su primera presentación allá y bueno, también de los bailes, que nunca habían visto unos bailes como los nuestros, que son tan tradicionales. Exacto. En esta oportunidad que ustedes viajaron, ¿qué eligieron para presentar? Y bueno, hicimos un poquito la presentación que mostré hace un ratito en el ensayo. Hicimos polcas, jotis y unos vals, así que unas mazucas también hicimos. Bien. Así que bueno, pero bailaron los más pequeñitos, que son cuatro los que integran este año, chiquititos, y bueno, ellos se lucieron y fueron los que más aplausos se llevaron porque quedaron enamorados de los más chiquitos. Seguro. Bueno, y hablando de eso, un poco como que se juntan muchas generaciones, ¿no? Porque lo tenemos aquí al señor, que seguramente los acompañó en este viaje, haciendo su aporte, como siempre, de la cultura, lo tradicional, es así, seguramente. Sí, sí, siempre los acompaño a todos lados, desde que se inició el cuerpo de baile, siempre fui acompañándolos a todos, nunca me quedé, todas las presentaciones que hubo en todos los lugares. Bien. ¿Qué impresión se llevó de esta fiesta en particular, de la presentación de los chicos? No, la presentación de los chicos fue muy buena, muy, muy bien, se portaron bien, bailaron muy bien, esta vez fue de 10, y las fiestas, qué sé yo, es muy distinta a la de acá, la gente no, hay gente, pero no es como que, viste... No tanto, digamos, en cantidad. Vienen a ver el espectáculo, todos están ahí, no, viste, pasan, miran, van, así, vienen, una cosa distinta. Bien, bien, bien. Bueno, acá dicen que hicieron una buena presentación, ustedes ya han viajado a distintos lugares, y en este en particular, bueno, ¿qué se llevan de lindo? ¿Qué es lo que más les gustó de compartir también la experiencia de bailar? Lo lindo que estuvo es un lugar hermoso, ya que pudimos compartir todo junto, pudimos elegir la comida que nosotros queríamos, bueno, conocer nuevos balés diferentes, y bueno, y esta presentación tuvimos un integrante en la cual hizo algo muy diferente al resto, y llegó su acordeón y entramos con eso. Bien, ¿y cómo se llama ese integrante? Adrián Sacco. A ver, Adrián, ven para acá, porque bueno, llegó el acordeón, hizo una presentación. ¿Hace mucho que sabés tocar este instrumento? Hace aproximadamente un año. Bien, y bueno, presentaste, ¿qué hiciste en escenario? No, hice una entradita con una polca para que yo me entre y yo después me subo. Exactamente, bueno, ¿y te gusta tocar, interpretar este instrumento? ¿Vas a seguir haciéndolo dentro de lo que son los cuadros de baile? Si se puede, lo vamos a seguir haciendo. Bien, ¿y cuánto hace que integras el ballet? Yo desde que arrancó, cuatro años más o menos que estoy acá. Bien, un poco ustedes se hacen cargo, ¿no? De estos más pequeñines y les enseñan también a bailar, les enseñan los pasos, o no, ellos aprenden solo. Bueno, ella aprendió más que todo mirando, porque le gusta, y bueno, nosotros, por ejemplo, a Tiaíto, a Jasmin, nos fuimos enseñándole y compartiéndolo, y bueno, y a Yalito que agarramos y lo sumamos. Exacto. Bueno, esta pequeñita que estamos viendo en cámara es la que ya de bebé estaba integrando de alguna manera el ballet, ¿no? Sí. De que arrancamos, ella tenía un año, entonces la sumamos, era la mascota y bueno, ahora ya hay ballet, nina. Exacto. Y siempre, bueno, Marcia, con su atuendo, con la vestimenta, que ustedes con tanto sacrificio también haciendo beneficios, van confeccionando año a año. Sí, seguimos presentando nuestros trajes, que también nos halagan los trajes, porque no se ven tanto. Siempre es el típico rojo con blanco, o el negro con verde, pero bueno, son los colores que se caracterizan en los otros ballet y siempre es el mismo tono. Nosotros con el bordado que tenemos siempre nos dicen, qué lindo bordado, y nos halagan los bordados de nuestros vestidos. Así que bueno, presentando lo que nos trajeron nuestros antepasados y bueno, poder disfrutarlo. Y sumando las generaciones, ya que tenemos muchas edades también. Bien, qué bueno también que en otros lugares aprecien el trabajo que ustedes hacen, siempre hablamos de esta cuestión cultural, ¿no? De cómo ustedes tratan de transmitirlo a las nuevas generaciones, vemos muchos chicos que se van sumando año a año, y bueno, y también la posibilidad de poder llevarlo a otros lugares. Sí, sí, eso también los valoran y nos los destacan. También nos hicieron entrega de un presente, de un recordatorio, un diploma, y fueron, también nos destacaron con muchas cuestiones, porque bueno, quedaron maravillados con el ballet. Dijeron, espero que el año que viene sigan y nos pueden acompañar otro año más. Dice, pero no los vamos a presentar temprano, porque nos presentamos temprano y no había mucho público, pero a la gente que estuvo le gustó. Los vamos a presentar como en el medio y en la mitad para que puedan disfrutar de su baile, porque es de destacar. Así que bueno, ellos también se sintieron muy, muy buen contenido con nuestro baile y demás, así que estuvieron muy contentos con todo. Mientras, ¿cuántos chicos viajaron? Viajaron 16. Ajá. Componen todos el ballet. Todos el ballet, sí, sí. Bien. 16, hay 8 parejitas. Bien. Bien.